hola a todos y bienvenidos a de toffee blues en español yo soy juan y les doy la bienvenida a este vídeo especial para hablar del tema james rodríguez hola alejo hola juan cómo vas todo bien acá con la noticia de que después de tanto que se habló de que se iba de que se quedaba de que esto que lo otro al final pues el colombiano sigue en el everton si no se le encontró equipo no porque igual desde hace rato desde hace más de un mes venía diciendo en sus streamings de twitch que se iba que pues no decía que se iba personalmente pero pues decía que no sabía dónde iba a jugar daba muchas muchas pistas pues y entre líneas uno entendería claramente que se iba y el equipo le estaba buscando otro club sin embargo esto no se pudo dar por tema de de sueldo y claramente como es un jugador que tiene también problemas de lesiones pues un sueldo tan alto para un jugador que puede jugar solamente la mitad de temporada pues muchos equipos se lo piensan y en este clima financiero pues aún más y bueno creo que también tenemos por acá un invitado que que me gustaría que pudieras introducir que no es hincha del everton pero pero también está muy muy relacionado con el tema del fútbol colombiano y conoce también pues esta situación de james entonces dale cuéntanos juan cómo se va nuestro invitado y darnos ahí la presentación sí bueno pues tenemos hoy de invitado a mauricio duque eres el director de la obra del fpc un medio amigo que se encarga de dar información sobre todo lo relacionado al fútbol profesional colombiano y a los jugadores alrededor del mundo entonces queremos que mauro nos diga un poco qué opina de la situación de james en el everton bueno hola juanca hola alejo un gusto estar acá acompañándolos saludo también para todos los toffis y bueno creo que la situación de james en general pero también específicamente con el everton es bastante complicada es decir durante todo el mercado se estuvo buscando que se diera su salida pero cuando vemos quizá el día más importante del mercado que es el deadline day pues no hubo nada de james no entonces ahí es como donde uno se pone a pensar como si en realidad si estaba cerca de salir algún equipo porque finalmente al parecer no hubo ni siquiera una oferta formal entonces el problema que veo yo ahí es que sea forzosamente se tiene que quedar en el everton al menos hasta enero en caso de que no rescindiese su contrato no pero yo creo que no va a rescindir su contrato ni ni everton se lo va a rescindir creo que hay una pequeña posibilidad y es que él podría pienso yo lo que tendría que hacer es más bien adecuarse en los entrenamientos a tratar de destacar porque tiene talento con que hacerlo y es así uno dijera quizá no tiene las condiciones y inicialmente no hubiese llegado a la premier league de la mano del everton pero sabemos todos el talento que tiene james lo único que considero que falta es que trate de sobresalir por ahí en los entrenamientos y tratar de ver minutos en un partido quizá no tan importante quizá cuando vuelvan a jugar la carabao cap o quizá en en premier algunos minutos contra un rival que no sea pues de los más complicados y creo que podría hacerse en un o o sea hacerse un hueco en el equipo no lo que mencionaban ustedes antes sabemos que la relación con rafa benítez no es buena desde el real madrid desde cuando desde coincidieron allí hay bastantes inconvenientes entre el entrenador y el jugador pero obviamente benítez creo que no desconoce el talento y la calidad de james ahora en cuanto a su relación si es lo más complicado que puedan acordar quizá como unas oportunidades es lo que pienso yo sin embargo si james tuviese alguna y de verdad en la quisiera aprovechar lo podría hacer y hacerse no sé ustedes qué opinan pero con la titularidad del equipo dependiendo del rendimiento que tenga cuando vaya viendo minutos yo creo que mauricio toca un tema importante y es el tema de cuál será el rol de james en el equipo y siento que obviamente él él sigue entrenando él está entrenando con el equipo incluso jerry mina subió una foto ayer en la cual estaba feliz de tener todavía richard lison y james en el equipo y yo siento que lo que él va a tener que hacer es ganarse un puesto primero desde la banca primero jugando partidos o minutos solamente después del segundo tiempo no sé alejandro que piense al respecto bueno yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba mauricio pienso que por el momento bueno james llevaba 10 días más de 10 días en separación pues en el isolation entonces pues no entrenaba con el equipo tampoco tuvo una buena pretemporada esa es la realidad bueno yo estoy usando ahorita la camiseta de jerry la que tengo de james está firmada por 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 howard porque estuve allá en orlando y lo vi la verdad es que pues no tuvo las mejores pretemporadas creo que los que mejor les fue es grey y voy ahorita está muy buen nivel y creo que sentarlos por un jugador que de pronto pues no ha entrenado con el equipo no tendría ninguna lógica entonces por ahora pues será banca será importante y como mencionaba mauricio y también lo 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 decías ahorita juan pues que va a tener que pronto entender listo no se fue es más nadie quiso comprarlo o ficharlo o al menos negociarlo en sesión entonces creo que eso debería ser casi que un balde de agua fría y que él entienda que tiene que calmarse dejar de de el poco guardar con los de ahorita lo que quiera pero creo que tiene que que ser centrarse un poco de verdad pues tratar de recuperar su carrera en el everton porque le queda un año y si no juega pues se le van a seguir complicando las cosas ya pasó en madrid ya pasan otros equipos entonces creo que sería por ahí el tema bueno obviamente es un jugador que no está feliz en el club y que quería irse seguramente el tema de que el técnico también le diga no pues también tienes un sueldo muy alto y preferiría tener otro tipo de jugadores entonces pues ese tema creo que también pues no es el más favorable para un jugador y obviamente el tema de las lesiones la temporada pasada jugó 26 partidos de 46 posibles entonces es un poco más de del 50 por ciento pero cuando estuvo en la mayoría fue fue fundamental hubo algunos uno que otro partido donde el rendimiento no fue el mejor sin embargo pues esto podría tener también que ver con su continuidad pero cuando está es un jugador que que puede que puede ser clave entonces creo que habrá que encontrarle la forma como lo que mencionaba ahorita pronto jugando el segundo delantero y tirando a recharle eso no la banda izquierda creo que Mauricio quería comentarnos algo ahorita dale Mauricio así sí bueno yo creo que más allá de la calidad de James que es algo que pues ninguno de nosotros desconocemos y creo que incluso el entrenador tampoco pienso que el rol en el equipo más allá de todo lo que ha pasado obedece más a que James ha estado muy desconectado del Everton como que esa desconexión con el club ha sido frecuente no sólo por el hecho de sus comentarios sino por pues varias situaciones que se han presentado no no creo que todas causadas por James o incluso por el club sino cosas que se pueden ir presentando paulatinamente y bueno yo creo que más allá de aceptar el rol como suplente siempre James por las condiciones que alguna vez ha demostrado le gustaría ser protagonista y creo que desde la salida de Ancelotti de del Everton no se ha sentido cómodo en ese aspecto y porque no tiene quizá alguien que lo apadrine en ese aspecto no pero de todas formas pienso que hay dos opciones y la que estamos viendo acá es la opción más optimista no de la que va a tratar de jugar si le dan algún minuto la va a romper va a esforzarse al máximo y uno pensaría que un jugador con su calidad porque igual es un jugador de calidad mundial lo podría ser recordemos fue goleador de la copa del mundo sin ser un delantero nuevo entonces no es que no tenga las condiciones para lucirse en un equipo como el Everton o en cualquier otro equipo del mundo sin embargo es como la salida optimista y la otra salida que pienso yo es quizá la relación no va a mejorar quizá podría empeorar y pues no sé qué pueda llegar a pasar pero o sea pienso que James no renunciaría quizá al contrato que le queda y Everton como por no sé hasta dónde estaría como dispuesto a seguirlo aguantando porque una de las opciones que pienso que se maneja es que su contrato sea rescindido no y ya como jugador libre tendrá más tiempo de negociar a qué club llega a un club donde lo reciban y le den quizá ese consentimiento que por ahí en el Everton no tiene no sólo la mano del técnico sino que yo creo que igual sería muy justo con varios de los compañeros entonces bueno pienso que eso podría ser otra opción o si no ya de plano que no juegue mucho y se vaya en enero ya sea libre ya sea por una sesión mientras se le acaba el contrato o transferido que creo que es lo que a Everton le gustaría más. Yo pienso que lo que dices es bastante correcto si siguen los problemas y si la situación no mejora yo pienso que lo que podría ocurrir es que sencillamente juegue poco que se siga deteriorando la relación y que y que en en invierno en enero se busque nuevamente la salida no creo el tema de la de resentir el contrato digamos que eso tendría que ser mutuo para que la verdad no tuviera que pagar un un pues como la indemnización por decirlo así entonces bueno lo dices no no creo que vaya a renunciar a 200 mira la semana no lo hizo en madrid por muchos años no lo va a hacer ahorita por 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 un año o seis meses no se quiso bajar el contrato aparentemente porque el sueldo fue una de las de las situaciones más pues más complejas entonces creo que pues no lo no lo va a hacer y ya pues digamos que tiene una opción para para renovarlo un año más eso no va a ocurrir no creo que bajo ninguna circunstancia el Everton lo vaya a hacer y y y bueno lo que le queda es un año tendrá que ver cómo ocurre esperemos que sea la primera opción que mencionábamos sin embargo pues también es muy factible que que no sean las cosas que sigan los problemas y que sencillamente no no juegue sea otro jugador más que el Everton tiene en sus fichas digamos con un sueldo alto que no aporta y que sigue allí básicamente en los entrenos y quizá no con la mejor actitud eso también podría ocurrir pero bueno esa es la realidad en la que está el equipo esa es la realidad en la que está james acá el tema que yo quería mencionarles ahorita como para que cerremos esta charla es el tema de la selección colombia james siempre ha dicho que para él la selección es lo más importante y obviamente en el país lo quieren un montón y como decía mauricio salió goleador de una copa del mundo pero reinaldo rueda no lo está teniendo en cuenta al parecer también hay una situación de conflicto entrenador jugador pero si james no se muestra jugando mucho menos lo va a convocar reinaldo rueda entonces quiero que empecemos con mauricio que piensa si para james sería una motivación la selección y cómo podría el everton ayudar a esto o no totalmente yo creo que para james la selección es algo de los una de las cosas más importantes no una de las oportunidades que quiere tener siempre estoy seguro que a él le gusta representar a la selección le gusta estar ahí le gusta jugar con la camiseta tricolor sin embargo creo que todo es quizá una cadena es decir si en everton sigue sin ver minutos y sigue por ahí con algunas actitudes pues menos lo van a tener en cuenta en colombia si reina de los ruedas ha demostrado que se apega mucho a ver los jugadores que están teniendo minutos o por ahí a verlos los que son más líderes positivos no caso radame falcao garcía que para muchas personas quizá ya no tiene algunas condiciones para estar en la selección pero incluso sin ser titular en las últimas convocatorias aceptó su rol medio suplente pero a la vez de apoyar al grupo si es por ahí lo que james no aceptaría y quizá no aceptaría menos que llevar el 10 y la cinta de capitán no entonces creo que son creo que todo es un conglomerado de factores que se puede ir dando es decir si por cosas de la vida llegan a convocar a james a la selección más allá de que esté teniendo un mal presente en el everton puede que eso obviamente lo anime y lo potencie a que a buscar casi desesperadamente una oportunidad en el club no para estar con continuidad para llegar quizá un poco más fresco y con más fútbol la próxima vez que lo llaman la selección pero en el momento creo que ambas situaciones van a estar un poco quietas justamente en la última rueda de prensa le consultaron a reinaldo rueda por james y es él espera más bien que la situación con el everton fluya y se solucione antes de ya tener que tomarlo en cuenta entonces creo que si lo vemos por el lado optimista desde que lo llamen mejor dicho desde que lo tengan en cuenta en el club y puedan ser de la partida en algunos compromisos ya sea de la carabao cap o por ahí alguno que otro de la premier lo más probable es que pueda volver a ser tenido en cuenta de la selección en la selección perdón de lo contrario no de lo contrario creo que va a seguir como esa situación en la que todos los colombianos no quisiéramos ver a james porque recordamos sus días gloriosos y que bueno más allá de mantenerse en la élite no está pasando en precisamente por unos unas buenas épocas sí yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice Mauricio creo que que mientras no juegue no va a estar rueda no no va a llamar a un jugador de estas características que no tiene continuidad y que y que de pronto por ahí no aporta lo mismo cuando cuando no está jugando que lo que hace Falcao por ejemplo creo que su forma de manejar ese tipo de frustraciones de no ser de no ser convocado de tener pocos minutos creo que que históricamente no ha sido lo mejor y y ahorita hace poco tampoco lo ha sido creo que esos live que hace constantemente el que hizo con Zúñiga y se me escapa el otro jugador que estaba creo que no fue una buena idea creo que lo que dice no aporta creo que lo que dice resta ahora teófilo Gutiérrez eso era con Teo sí entonces entonces pues este tipo de cosas definitivamente no no aportan en absoluto creo que restan bastante a sus posibilidades y también al ambiente que puede haber en 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 el camerino y y pasa en el Everton también no esa salida en el partido antes del City creo que todas estas cosas pues pueden generar dificultades claramente no tendré la información interna pero pero como jugadores pues el resto podría molestarles ahora eh es cierto que obviamente puede aportar futbolísticamente pero igual Rueda también pues es un técnico igual que Benítez en la misma medida en que pues es un técnico que exige bastante disciplina y que y que digamos el el técnico es la cabeza del del equipo ¿no? entonces en esa medida estos jugadores que de pronto tienen estas estas situaciones controversiales pues pues sencillamente van a van a estar aparte porque no no asumen que el equipo es más importante que que su propia individualidad y creo que que ahí James tiene que entenderlo mencionaba Mauricio ahorita todos recordamos esos días gloriosos eh yo por acá cuando cuando esos goles en 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 Brasil yo salía a correr a por acá por de toda mi casa y pero bueno creo que James de pronto por ahí no ha entendido que que esos días gloriosos pues la realidad es que ya pasaron ¿no? entonces de pronto hay que hay que actualizar un poco la realidad y darse cuenta que que lo que tiene que hacer ahorita es un poco trabajar más callado y y son otras situaciones y no es la estrella que era antes a pesar de que siga siendo igual de polémico que que en ese momento entonces creo que que eso también cerraría un poco como con nuestras opiniones obviamente le deseamos lo mejor al jugador le deseamos lo mejor al equipo pero entendiendo que lo más importante al menos en el caso de Juan y y yo de mi persona es es el Everton y no James Rodríguez es el Everton entonces por ahí pues que le vaya bien ya sea aquí con nosotros o en otro lugar sin embargo pues lo más importante es el club y y y y no un solo jugador no una sola persona así como la selección Colombia lo más importante es la selección y no un solo jugador que que pues puede no estar claro en eso estamos de acuerdo lo que decías de la emoción que nos ha dado con la selección yo también en el mundial de Brasil tal vez el gol que le hace Uruguay ha sido el gol que más celebré en mi vida pero el tiempo ha cambiado ya van muchos años él también tiene que entender que ha cambiado como profesional su rol en el fútbol también ha cambiado por sus propias decisiones hay que ser sinceros con eso y pues yo siento que lo que decías el club siempre está por encima de cualquier individualidad así que siempre será más importante el Everton que cualquiera de sus jugadores porque por acá han pasado muchos y muchos se han ido y así pasan las cosas antes de cerrar pues quiero agradecerle a Mauricio por su participación por aceptar nuestra invitación a The Top View Blues en español invitarlos a que por supuesto sigan la obra del FPC todo el gran trabajo que hace Mauricio y su equipo de trabajo también que nos sigan a nosotros en nuestra cuenta de Twitter y acá en nuestro canal de YouTube y pues nada, Mauricio, Alejandro, muchas gracias, un mensaje de despedida para cerrar Bueno, quisiera complementar lo de los goles que han gritado y es como curiosidad quizá el que yo más he gritado fue el que le hizo el defensor central de Everton al arquero de Everton el de Jerry Mina a Pickford Sí, también Bueno, agradecerte Juanca y también Alejo por la invitación un saludo muy especial a todos los Toffis de habla hispana y bueno, desearles lo mejor en esta temporada de la Premier League que ojalá con el buen plantel se puedan meter en una competición europea y bueno, quién sabe si Benítez se convertirá en el primer entrenador en ganar la Champions con Liverpool y con Everton Bueno, eso sería buenísimo, ¿no? Te agradezco, Mauricio, de estar por acá, ¿verdad? y de darnos tu opinión pues repito que lo sigan, que nos sigan a nosotros igual Juan nos dirá si ahí quedan las cuentas de Twitter en la edición y bueno, muchas gracias a todos por estar los que estarán hasta el final de verdad que fue un video un poquito largo pero bueno, creo que lo valía y hablar de un tema bastante importante y bueno, nos estaremos viendo más adelante y hoy juega la selección, probablemente cuando salga este video ya habrá finalizado el partido entonces con toda pues también a la selección Colombia y aunque hay nombres nuevos, pues ojalá les vaya de la mejor manera ¡Hasta la selección! 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 ¡Hasta la